Es curioso ver cuando una persona que forma parte de tu vida, por ejemplo una estrella de cine, cae en llamas. Cuando su reputación es completamente destrozada por un escándalo. A veces me ha dado curiosidad saber si en verdad la audiencia que aquí ahora escucha y ve lo que hay en pantalla, se siente en verdad afectada o le importan tanto estas cosas como la prensa lo hace ver. Tú tienes la respuesta final en todos y cada uno de los horribles ejemplos que vas a ver a continuación. Muchos conocerán a la persona que está en pantalla. Interpretaba a un personaje muy querible llamado Willie Tanner en la serie Alf el extraterrestre. Un padre de familia intachable. El actor que lo interpreta, sin embargo, tiene una historia distinta. El señor Max Wright ha sido arrestado por conducir ebrio. Pero esto no es sino un abre bocas. Este hombre es adicto a las drogas. Se dejó fotografiar fumando crack. Y no solo eso, sino además en actitud semisexual con otros hombres. Vagabundos con quienes mantenía relaciones sexuales. Jeffrey Jones es un actor que si bien no llegó a alcanzar el estatus de superestrella, tiene esa característica de ser conocido por todo el mundo. Lo recordamos en papeles muy buenos como el padre de familia en la película Beetlejuice. Este sujeto tiene una carrera larguísima, pero llegó a un alto brusco y desapareció del radar. Esto sucedió no por mala suerte, sino por un motivo. El señor Jones fue arrestado en el año 2003 cuando se descubrió que almacenaba fotos de pornografía infantil en su disco duro. No solo eso, tenía fotos reales que él mismo le había tomado un chico de 14 años que había posado semidesnudo para él. Hace años, en un YouTube mucho más primitivo, veíamos al renacer de una estrella, Edward Muscare, conocido en el sitio como Edarem o el tío Edarem. Un abuelo que hacía videos simpaticísimos, reaccionando ante canciones o simplemente haciendo videoblogs en los que compartía su sabiduría. Yo mismo llegué a disfrutar de sus videos y todavía ando suscrito a su canal. Su carisma tenía un origen. Durante los años 70 y 80, este talentoso señor poseía su propio programa de televisión. Pero muy como los actores que ya has visto, de pronto desapareció, hasta su desembarco en internet más de 20 años después. ¿Qué sucedió? En los años 80, el hombre fue arrestado por tener contacto sexual con un menor de 14 años. Pagó su pena en prisión, pero lo más triste apenas empezaba. Cuando su fama en YouTube se hizo aparente con más de 8000 suscriptores, alguien descubrió el pasado de Edward y obviamente corrió la voz. Cientos fueron a insultarlo en los comentarios de sus videos. Como en Estados Unidos las leyes son muy severas, una persona que ha sido registrada por esta clase de delitos debe reportarse cada cierto tiempo a la comisaría. Aún después de haber estado en la cárcel, cuando Muscare se saltó una cita, decidieron castigarlo, prohibiéndole subir videos a internet. A pesar de que revisaron su computadora exhaustivamente, no consiguieron ningún material ilegal. Él creyó conseguir la solución ideal haciendo que un amigo suyo subiera videos por él, pero fue descubierto y condenado a prisión nuevamente. Edward Muscare murió de cáncer en la cárcel. Su novia subía videos reportando su condición durante los últimos días. El señor Paul Rubens, mejor conocido como Peewee Herman, fue encerrado por ser pillado masturbándose en un cine en el año 1991. Pero sus problemas estaban comenzando. En el 2002 fue arrestado nuevamente por poseer más de 170 fotografías de menores de edad teniendo relaciones sexuales. Desde entonces, su carrera solo se limita a cameos aquí y allá. Víctor Salva, el creador y director de la exitosa saga de horror Jeepers Creepers, fue condenado a finales de los años 80 por tener relaciones sexuales con un chico de 12 años con el cual, además, se filmó. A pesar de haber tenido una exitosa carrera a partir del año 2000, su pasado todavía lo asedia en la forma de gente acosándolo, sobre todo por internet. El caso más reciente es Bill Cosby, quien se dice abusó de varias menores de edad durante el momento más alto de su estrellato. El hombre, protagonista de una de las series más exitosas de los años 80, ha visto su insuperable reputación arruinada por acusaciones horribles que señalan que manipuló a menores a sostener actos perversos con él. No se sabe todavía si estas alegaciones son falsas o reales, pero hace poco varios medios de comunicación reportaron que el abogado del señor Cosby está haciendo arreglos con las víctimas para pagarles altas sumas de dinero a cambio de silencio. ¿Qué sientes tú respecto a todo esto? ¿Dejarías de consumir el producto de una persona por acusaciones de esta naturaleza? ¿O no te podría importar menos? ¿Te unirías a las personas que alzan su voz contra ellos? ¿O piensas que la justicia siguió su curso y ya pagaron su deuda? Más allá de los medios que intentan sacar provecho de estos escándalos, ¿cuál es tu verdadera opinión al respecto? ¿Qué sientes ante una celebridad así? ¿Te importaría que siguieran apareciendo en la televisión? ¿Que tuvieran canales en YouTube? Hazlo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales para estar en contacto, siguiéndome por Twitter y dándome like en Facebook. Abajo en la descripción del video conseguirás links directos. Te ha hablado Doros y te deseo buenas noches.